Hoy te busco por un buen mar Busca siempre las arenas Ya no puedo hablar de amor Solo puedo hablar de pena Solamente pienso en ti Justamente cuando sé Que me has abandonado Y jamás piensas volver Te doy mi corazón De hecho pedazo A punto de morir Por un flechazo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me prometiste Tanto que después no sé? Dime Si yo te di un poquito amor Si te he besado sin calor Si no soy hombre para ti Dime Si todo fue un bendito sueño O un delirio tan pequeño Que deben morir así ¡Eso! ¡Ajustador! Dime si yo te di poquito amor Dime si es que no soy hombre para ti Dime si yo te di poquito amor Dime si es que no soy hombre para ti Dime si yo te di poquito amor Dime si es que no soy hombre para ti Dime si yo te di poquito amor Más por lo mejor La fecha de la película En mi bola Intermacional La fecha de la película Dime si es que no soy hombre para ti Dime si es que no soy hombre para ti